Ay no se como Podre arrancarte de mi pecho Curar el mal de amor que llevo dentro La vida me sabe a limonizar Intenté un modo para no recordarte corazón Pero este amor es más fuerte que yo Es un fuego que quema mi interior Intento olvidarte y no lo consigo No puedo apartarte de mi camino de hoy Intento borrarte de mi destino Esto no es normal Lo que me pasa contigo Porque todo lo que hago En cada palabra estás tú Eres mi oscuridad, eres mi luz La fuerza que me ayuda a respirar Sin ti me siento extraño Me ahogo y lloro en la soledad No se si pueda soportar un día más En este infierno que conmigo acabará No se donde iría para Música Música Intento un modo para no recordarte corazón Pero este amor es más fuerte que yo Es un fuego que quema mi interior Intento olvidarte y no lo consigo Música No puedo apartarte de mi camino Música Intento borrarte de mi destino Música Esto no es normal Lo que me pasa contigo Música Porque todo lo que hago